¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá porque les voy a hacer un unboxing y una demostración de las garantías en Chile. Para empezar vamos a hacer el unboxing de la garantía o la caña que me mandaron por garantía de la Reddington Hydrogen. Voy a dejar una foto por acá. No la filmé antes de mandarla. Estaba súper urgido a principios de la temporada aclarar que me caí. No fue que se me rompiera porque sí nomás. Como no he pasado con otras cañas. Creo que esta es como la cuarta caña que rompo en 30 años pescando y la rompí porque la tenía desarmada y dije no la voy a estar trayendo armada. Me venía de vuelta el día de pesca. Había una rira chula que cruzara. Estaba esperando que mi hermano cruzara. Yo ya había cruzado. Estaba mirando como lo hacía mi hermano. No me fijé bien. Me resbalé y me caí encima de la caña. Como pueden ver en la foto se quebró en dos tramos. Se quebró la puntera y me parece que el primer tramo... Bueno, no recuerdo bien. Va a estar acá la foto. Hablé en la tienda que me compré. Voy a dejar acá un link en la descripción del vídeo donde la compré. Aquí tenemos el repuesto. La compré en Rodangan Concepción. Pueden comprar su caña ahí. La estuve usando ya harto tiempo. Muy contento con la caña a pesar de que soy nuevo en la pesca al hilo. Partí con una caña china que ahora la está usando mi hermano. Pero la Hydrogen es una muy rica caña. Es bastante liviana. Si están interesados pueden ir a la página web. Pueden dejar un link en la descripción del vídeo a Rodangan Concepción. Él me gestionó la garantía. La empresa que distribuye Reddington en Chile es Rodangan Chile. Está con sed en Santiago. Así que ahí tuve que mandar la caña. Y al día siguiente me mandaron esta... Al día siguiente que les llevo... Me contactaron antes. Sí, porque la que yo quebré es una Reddington Hydrogen 10 pies número 3. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo en el unboxing. Y ellos tenían en stock la número 3, pero en 11 pies. Y me consultaron si prefería esa o prefería esperar. Y como no tenían en stock, ellas tenían que esperar hasta la próxima importación. Que no la hacen todos los meses, obviamente. Así que dije... Bueno, qué diablo. ¿Por qué no? Si la de 10 pies me pareció bastante buena. La de 11 a lo mejor puede ser mejor. Incluso, mientras les hablo, voy a estar abriendo el paquete. El dueño de Rodangan Concepción, Luciano Aravena, utiliza esta misma caña, en esta numeración, el número 3, en 11 pies. Entonces vamos a ver. Es súper bien envuesta, bien protegida con cartón. Yo la mandé igual. A diferencia de que ellos pusieron una envoltoria plástica, yo no tenía. Así que lo que hice fue utilizar estas dos cintas de embalaje. Como les venía comentando, ya con el uso que he llevado, es muy lica caña. Claro, no es una caña... A ver, aclaremos algunas cosas. La pesca europea o maninfa o española se originó en Europa. Cuando fui a hacer el curso con Juan con Ortiz, me explicó de dónde venía. Porque los españoles inventaron el concepto, pero vinieron desarrollando, no me acuerdo el orden. Pesca checa, eslovaca, francesa... Bueno, hasta finalmente la española. Y las empresas gringas, porque Renton es una marca de cañas gringas. Entiendo que algunas se hacen en Corea, como varias cañas que no son de muy buena calidad. Normalmente las topes de línea se hacen en los países. Las Vision topes de línea se hacen en el país donde es Vision. Y así con todas las marcas, Borbi, qué sé yo. Mientras les voy aprendiendo, les voy contando. Algunas marcas, casi todas, cobran por la garantía. Muchos se dirán, pero por qué es una caña tan cara esta caña? La Hydrogen no es tan cara y es dentro de las cañas Renton tope de línea. En el sentido de que el costo de garantía, o la reparación, o el cambio. Que en este caso fue un cambio porque tenía muchas partes quebradas. Tiene un costo. Y este costo está definido por el fabricante. Sage tiene un costo. Todo el mundo tiene un costo. Incluso Sage creo que cobra 150 dólares por la reposición de un tramo de cañas antiguas. Si es que es una falla en que uno la quebró. Algunas otras marcas como Renton, en este caso, no les preocupa si la quebró uno o se les quebró. Porque está lo mismo. En el caso de Renton por, en este caso, 55 mil pesos. Les hacen el cambio o reparación sin saber o sin preguntar si fue una falla de fábrica. O fue, en este caso, un error del usuario. Y en este caso, sí fue un error del usuario, fue un error mío. Así que por ese lado, muy contento. Muchas veces uno dice, vamos a sacarla. ¿Por qué gastar más por una caña? Aquí viene la garantía. Se cayó. Aquí viene la caña. Seguramente no se va a alcanzar a leer en la cámara. Pero es numeración 3 de 11 pies. Efectivamente, 3 de 11 pies. Vamos a ver cómo viene. Y como pueden ver, viene nueva. Incluso, el brillo que se ve acá en el coche es porque todavía tiene plástico puesto. Mencionarles que ahí dice, hecho en China. Creo que se lo mostré en el unboxing anterior. Pero es una caña nueva. Entonces, muchas veces, volviendo al tema de las garantías, los costos son algo altos. En el caso de las cañas Orbeez, todas las cañas Orbeez tienen garantías. Ustedes las pueden mandar a Estados Unidos y de vuelta les llega una nueva. Y hay todo tipo de historias pasando por aduanas para justificar que no es una nueva. Bueno, hay una empresa acá en Puerto Varas que se llama Greyfly, que trae cañas. Y en el caso de las cañas Orbeez, ellos se encargan de la garantía. Y por 75 mil pesos les hacen todo lo que quiere la gestión de enviarla. Que eso tiene un costo. La gestión de traerla. Y además la gestión de hacer todos los contactos en aduanas. Y mostrar los papeles adecuados para que el cobro de impuestos quede dentro de esos 75 mil pesos. Seguir mostrándoles. Es igual que la otra. Es igual, color plomo. Tiene aquí una esponjita. Y en el interior tiene separaciones para poner los distintos tramos. La puntera que venía a quebrar. Bueno, les acabo de mostrar que es una caña nueva. No les voy a seguir dando la lata. Pero sí comentarles que estoy muy agradecido. Segunda vez que cobro una garantía. Y segunda vez que ha sido a través de Rodan Gun. La primera vez que la cobroé fue. Me había comprado una Gillumis en Rodan Gun. No en Rodan Gun Concepción. En Rodan Gun. Tenía la boleta. La quebré estando en Estados Unidos. Una mosca le pegó en la puntera y se quebró. En Estados Unidos. Estaba en ese momento cerca del parque Yellowstone. Fuimos a Yellowstone West. A una tienda de pesca. Que era partner de Gillumis. Y no me quisieron hacer valer la garantía. Mucho valor entonces tiene Rodan Gun Concepción. Porque si no lo voy a tener que mandar yo. Y estando allá como la voy a traer de vuelta. El tema está en que estoy agradecido. De Rodan Gun Concepción. Por gestionar esta garantía con Rodan Gun Chile. Que son los importadores de Reddington. Y en el caso de las cañas Gillumis. Creo que son 100 dólares. No recuerdo bien. Chequeen en cada uno de los sitios. Pero todo tiene su costo. Ahora voy a hacer otro comentario. Porque en este canal. No necesariamente todos. En este canal no necesariamente todos. Tienen el dinero para comprar una caña de 200 mil pesos. Y además pagar 55 mil pesos por el recambio o la reparación. En este caso paqué 55 mil pesos y me la cambiaran. No la repararan. En Vision el valor está por ahí. Notar que es la caña Hydrogen. Y de líneas superiores. Cuesta 55 mil pesos la garantía. Y en líneas inferiores cuesta 35 mil. Y hablando de eso. Hay que hacer notar algunas cosas. Estuve hace poco hablando con la gente. Hace unos cuantos días estuve hablando con César Pescador. Él es un atador profesional. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y me contaba que se trajo una caña Maxcatch de Aliexpress. Y le ha salido muy buena. Le costó 45 mil pesos. Entonces la pregunta está. Esta es la pregunta que cada uno se tiene que hacer. De repente los 55 mil pesos que pagué por la garantía de esta caña. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena comprar este tipo de cañas? Sin embargo una Maxcatch se me rompe. Pago 45 y tengo una nueva. Es una decisión que tienen que hacer ustedes. Yo voy a tratar de probar más cañas de otros valores, rangos de precio y calidad. Pero para poder hacer eso tengo que vender algunas de las cosas que ya tengo. Voy a dejar un link en la descripción del video. En el canal hay una sección que dice ventas. Que es un grupo de videos que voy bloqueando. Voy indicando si está en venta o no. Porque en la medida que voy vendiendo cosas. Puedo ir comprando cosas para ir mostrando acá en el canal. Entonces para que queden pensando un poco. Y resumiendo el tema de las garantías. Agradecido a Rovengan Concepción. A Rovengan Chile igual. Respetaron la garantía de la renta. La garantía que está escrita en la página web de Reinton. Que es incondicional. Lean bien porque hay otras marcas. Como Sage. Que es en caso de que sea un defecto de la caña. Hacen el cambio o reparación. Pero es una falla de uno. Que a uno se le cayó. La rompió. Cerró la puerta encima. Hay que pagar como 150 dólares por el tramo. Y también están los otros tipos de cañas. Como las que acabo de mencionar. Max Hatch. Que algunas tienen garantías. Pero por el precio que tienen. Uno se puede comprar la misma caña de nuevo. Por 45 mil pesos. Entiendo. Para no dejar a todos afuera. Por lo menos las cosas que yo conozco acá en Chile. En Planeta Outdoor me parece. Una tienda en Temuco. Planeta Outdoor. Bueno. Por acá va a aparecer el nombre. Traen unas cañas. Que se llaman. Fario. O el modelo. O la marca es Fario. También son bastante económicas. Muy parecidas a las de Max Hatch. Pero tienen una ventaja sobre Max Hatch. Es que. Ellos. Los que las distribuyen en Chile. Las venden exclusivamente en la tienda. Que voy a dejar un link en la descripción del video. Te pueden vender solo el tramo. Entonces en vez de tener que pagar. 55 o 45 mil pesos. Como en el caso de las Max Hatch. Puedes pagar solo con el tramo. No sé si son 15 mil pesos o algo así. Y tienes una caña de nuevo útil para pescar. Antes de irme. Comentar que. Para todos los que me siguen en Instagram. En el grupo de Facebook. Posteé una foto. Hace un rato. Incluso. Una historia. En donde estaba entrando a Flight Shop. Y estaba entrando a Flight Shop. Bueno. Como ven acá. Estar un mes adaptado. Necesito dooming. De. Máscara de liebre. Tengo dos máscaras de liebre. Pero me da rata estar sacándola. Bueno. La cosa es que fui para allá. A comprar eso. Porque me estaba haciendo unos exámenes. En la clínica alemana. Que queda al lado. Entré. Y no tenía. Pero. Igual compré algunas cosas. Compré. Por ejemplo. Este Reel Case. Hay en tres tamaños. S. M. Y L. En este caso. Este es el S. Lo compré porque. Voy a dejar también un link acá en la descripción del video. Me compré un carrete. Hace ya varios meses. Un Lansom Remix. Muy rico carrete. Por el precio que tiene. Y las características que tienen. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Y viene con una caja. Y en la caja hay un carrete. Con su bobina. Y dos bobinas adicionales. Pero no quiero andar trayendo esa caja. Cada vez que voy a pescar a algún lado. Y quería tener. Un lugar donde llevarla. Y por qué compré. En este patrón. Esta marca. Es la marca. Wingo Outdoor. Hace muchas cosas relacionadas. Con motivos de pesca. Y. En. Flight Shop. Lo están vendiendo. Y fue. Un. Algo que me encontré. Muy novedoso. Porque. Cosas Wingo. Wingo Outdoor. Yo vengo comprando. Hace ya algún tiempo. En la página web. Despachana Chile. Y por ejemplo. Tengo este cinturón. En el mismo patrón. Que. El Real Seat. Porque esto es. De una trucha de arroyo. O sea. El de Nino Fontilani. Igual que el cinturón. Es de tela rígida. Alguien me lo preguntó. En el grupo de Facebook. Simonuca con Mosca. Si no están inscritos. Inscríbanse. Síganme en Instagram. En Simonuca. O en Twitter. Arroba Simonuca. Donde posteo estas cosas. Y. La otra ventaja. Este cinturón. Es que además. Tiene. Ese hoyito de ahí. Sirve para abrir. Cervezas. Yo no bebo. Pero bueno. A los que beben cerveza. Les puede servir. Me preguntaron. Si es que era elástico. Para Waders. Y no. Es de tela rígida. En Wingo. También. Venden. Cinturones. Para Waders. Con la diferencia. Es que tiene. Este broche. Y. Son rígidos. No son elásticos. Les voy a. Comentar. Porque yo los prefiero. Rígidos. Y no elásticos. La ventaja. De un cinturón. Rígido. Como este. Es que. Puedes. Colocar. Bastones. O puedes. Afirmar cosas. Por talumas. Cuchillos. Sin que se empiecen. O queden. Colcando. Cuando son elásticos. El elástico. Empieza. Se ve. Y las cosas. Que agregas. A tu cinturón. Quedan. Bailando ahí. Y en este caso. No lo es. Pueden ver. Que. También. Es de la marca. Wingo. En este caso. Una asociación. Con. Rep your water. Y tiene patrones. De una pluma. Un asta de ciervo. Y una trucha. Hay de distintos patrones. Me compre. Esto. Un poquito. Más sobrio. Para no estar. Color hincha. Vamos a seguir. Viendo. Lo que me compre. También. Se me habían perdido. Mis guantes de sol. En el caso. De. La tienda. Flight Shop. Venden. Todo. Lo relacionado. Con Sims. Comentarles. Para lo que. Se están preguntando. Los precios. Esto de acá. Cuesta. 12 mil pesos. En el caso. De comprarlo. A través. De la página web. Perdón. 15 mil pesos. En el caso. De comprarlo. En la página web. El costo. Puesto. En Chile. Son alrededor. De 13 mil pesos. Pero eso. Hay que agregarle. El 6% de internación. Y el 19% de ida. Y. En caso. De cualquier problema. Pueden ir a Flight Shop. Y hacer sus descargos. Lo mismo pasa. Con los productos Sims. Un guante. Porque. Hay que protegerse. Siempre lo digo. De los rayos solares. Que otra cosa más compré. Que no compré tanto más. Compré. También tienen material. De atado. Lamentablemente. El dubbing que andaba buscando. No lo tenía. Pero si compré. Un bibus. En color. Naranja. Para atado. De pelotipones. Y. La gente. De Flight Shop. Es muy amable. Porque. Voy a sacar las boletas. Me regaló. Varias cartomonedas. De Sims. Como pueden ver. Y también. De Flight Shop. Así que bueno. Muy agradecido con Flight Shop. Y quería hacer este unboxing. De las cosas. De las que compré. En Flight Shop. De los productos. De modo que le está llegando. A Flight Shop. Que es. Un producto. Que yo ya usaba. Pero me traía directo. Y como les decía. Los precios. Están. Casi a la par. Contraérselos de afuera. Con la ventaja. Que ya están. En Chile. Se ahorran. La tabla de aduana. Y todo lo demás. Hay distintos patrones. En este caso. Es. Unas. Albelinos. Fontinalis. Pero también. Trucha. Fario. Y trucha. Arcoiris. Y para redondear. Otra vez. Muy agradecido. Y mostrarles. Que la garantía. De estas cañas. Funciona. Antes de irme. Chequeen bien. Las garantías. Antes de comprar una caña. Si piensan. Comprar una caña. Con garantía. Como esta. Porque dependiendo. De como la compren. No necesariamente. Las van a hacer valer. La garantía. La garantía. Como les comentaba. En el caso. De Orbeez. Greyfly. Le da lo mismo. Donde lo hayan comprado. Él hace. El trabajo. Por usted. La despachan. Acá. Por Tobara. Y él. Se encarga. De mandarla a Estados Unidos. Y hacer la reposición. Por 75 mil pesos. En el caso. De cañas. Rainton. Tienen que haberlas. Comprado. En un vendedor. Oficial. Como Rodan Gun Concepción. Directo. En Rodan Gun. Aunque si van a comprarse una. Rodan Gun igual. Gana plata. Así que. Por favor. Esto es un tema. Ya personal. Con el dueño. De la tienda. Rodan Gun Concepción. Es un buen chato. Como siempre he mencionado. Que es un tipo. Que está emprendiendo. Y a lo mejor. Con la compra. Que le haces a él. Lo ayudas más. Que con la compra. Que hace el directo. Rodan Gun. Y al ser una tienda. Oficial. La garantía. Corre. Porque en el caso de Rodan Gun. Y las cañas. Que venden. Como Jilumis. O Reddington. La garantía es válida. Solamente. Si se las compraron. A ellos. En el caso de Sage. Pregunté. Cuando estuve. En la tienda. Fly Shop. Y ellos. Se hacen cargo. De la garantía. Independiente. De lo que sea. Así que. Antes de hacer. Una compra. Con una caña. Con garantía. Averigüen bien. No solamente. El tema de. Cómo hacerla valer. En el caso de que. La compren en algún canal. De segunda mano. Lo que sea. Porque a veces. Eso no. No es suficiente. Tienen que tener la boleta. No en todos los casos. Y. Lo otro. Averigüen bien. Los precios. Y las condiciones. Porque en el caso. De Redenton. Si uno la quiebra. Accidentalmente. Como me pasó a mí. La garantía. Sigue siendo válida. Pero en cañas. Como Sage. No necesariamente. A no ser. Que una tienda. Como Fly Shop. De el respaldo. Contra ustedes. Y se las cambian igual. Todo siempre. Es conversable. Pero finalmente. Cuando uno llega arriba. Al dueño. De la marca. Orbeez. Lo que sea. No siempre. Es tan conversable. Ellos. Se ajustan muy bien. A sus políticas. Pero hasta la fecha. Ya arreglé una caña. Orbeez. Bueno. En realidad. Mi hermano. No tuve ningún problema. Pero. Por rotura. Como les decía. Esta es mi cuarta caña. Mi segunda vez. Que tuve que usar una garantía. En rodangán. Muy contento. Eso era amigos. Espero que esto. Les de para pensar. Si necesitan. Una caña con garantía. Pueden. Ir a rodangán. Concepción. Si no están dispuestos. A pagar. Un dinero tan alto. Por una caña. Como esta. De alta gama. Tal vez. Comprarse una caña. China. Y pagarla. Cada vez que se rompe. Es más barato. Que. Hacer la inversión. En esto. O. Tener cuidado. Y revisar. Como es el asunto. Con las garantías. Yo. Como les digo. Mi experiencia. Hasta la fecha. Ha sido muy buena. Entonces. Eso era. Cualquier duda. De todas las cosas. Que hablamos. Si tengo unboxing. O tengo revisiones. Van a quedar los links. Acá en la descripción. Del video. Si les gustó. Este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden. rolling. Gracias por ver el video.